¿Cómo enamorarte si me pones a temblar? Y digo mil palabras, todas fuera de lugar Quiero estar más cerca de ti Solo quiero abrazarte, acariciarte Y nunca soltarte Quiero andar de tu mano Y sin temores siempre amarte hasta el final Hasta el final Me siento como un niño Cuando estoy cerca de ti Y pierdo el equilibrio Tú te empiezas a reír Quiero estar más cerca de ti Solo quiero abrazarte, acariciarte Y nunca soltarte Quiero andar de tu mano Y sin temores siempre amarte No puedo continuar Así Quiero estar más cerca de ti De ti Solo quiero abrazarte, acariciarte Y nunca soltarte Quiero andar de tu mano Y sin temores siempre amarte Y nunca soltarte Solo quiero abrazarte, acariciarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Quiero andar de tu mano Y sin temores siempre amarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal!